¡Mira! 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 ¡Mira a la arroña! Agar la caña que está aquí un poquito de... Sí, sí, así que va. ¡Mira! 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 ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¡Muy buenas noches! Aquí una vez más en Tijuana Authors, pero hoy un vídeo muy diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a encenar. Aquí estoy con Richard. Acá atrás. ¿Dónde vamos Richard? ¡Mira! 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 Vamos por los Tuna Monsters, a ver cómo nos va ahí en encenar. Voy a presentar a dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, miren. Por acá está el tremendo Lalo 664 Fishing, ya lo conocen. Bueno, si de este lado, en la mamalona esta, viene Floromatic. De 712 Fluoromatic. No 714. Este es todo, 7104 o what? 714. ¡Ah eso es todo! y estamos saliendo de aquí donde ya saben, donde siempre iniciamos los videos en el VIPs, agarrando las provisiones, uno que es chico fit, no anda agarrando panecito ni necesito su cafecito negro para no engordar la mantecada no, para nada no, eso es un por el tío no amigos quiero decirle, me veo más delgado para donde, para allá exactamente aquí en esta esquinita, vendiendo unos burritos ahí pueden ver un video que es más, voy a dejar aquí en la descripción abajo un video donde me miro super cerdo, para arriba donde me miro acá cachetón y no, ahorita ya bajé 35 kilos para allá arriba y ahí le estamos dando el Ricardo también, bueno ya no se ve ha bajado Machina Panzer que estaba bien, Cerdonia también, como yo ni la Oriel amigos, ya no me miro bien, pero bueno, quédense con nosotros porque este día va a estar súper ojalá, primero Dios nos vaya bien ahí agarrar unas buenas atunes una sirena una sirena es el Richard que está en la reunión quédense con nosotros porque es Tijuana Outdoors en Senado, Baja California Chao a few moments later este vato parece un león león llegamos aquí en Senada llevamos un sueñito, por ahí pudieron ver aquí a mi compita a la que le aplauden cuando ronca acá está Floromaric listo para darle acá está mi compa 664 Fishing para darle con todo no Lalo con todo él es el que ya sabía aquí cómo funciona todo el asunto estamos aquí en el loach de Baja Fishing vamos a darle no se alcanza a ver pero pero es Mexicali Mexicali en Senada en la madrugada ¡Suscríbete al canal! Amigos oficialmente ya estamos en el agua aquí con el capitán Adrián ¿te llamas amigo? Adrián Adrián es el que nos va a llevar a buscar las las Monster Tunas que vamos a sacar el día de hoy ¿y con quién vengo? pues ven aquí con 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 este equipazo de lujo el Richard el Lalo 664 Fishing ahí también búsquenlo en YouTube y a Floromaric a voltearme a mi tío a mi tío y mi socio ya del Jale vamos a darle con todo ya estamos aquí en el rincón de las ballenas para darle con todo esperemos que este video sea de su agrado y si les gusta denos un like ahí y ya saben amigos una manita para arriba y activa la campanita para que si te gustan este tipo de videos te salgan ahí en tus notificaciones esto es Tifuena Outdoors que onda amigos aquí nos estamos preparando acá anda el Richard dice que anda al 100 still fresh dice y acá anda el Adrián a ver dame chato tío para pasarle para allá está aquí Adrián preparando el el Mad Max ese es el bueno ese hace vean cuánto vamos a ver los nombres de estas ondas no Chuck Norris uno se llama Chuck Norris en los poppers vamos a ver que onda ahí andan los pajarillos enfrente vamos a pasar por ahí con con el barco con el trolling a ver si agarramos algo amigos vamos a ver ¡Bolito! Estamos de pinitos ahí ¡Falsa larva! ¡Falsa larva! Dale, dale, dale Ahí te lo vas a traer, ahí te lo vas a traer, gato Ahí te lo vas a traer... ¡Ala, roña! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no! ¿No está ahí en el chiquilín? ¿No está ahí en el chinchorro? ¿Tiene una ren... un chinchorro? Ahora viene Un perro se ve Tiene grande, Fy Me acerco para allá con la lancha o que? No aguanto Llegamos a un punto aquí donde Están abollando Machine Vamos a ver si conectamos unas Vamos a ver si conectamos unas 5 tío Bien, acá está el Richard Está listo para darle con el popper Acá está El alo Entonces vamos a pasar por ahí con el toni Para si podemos Margar una Pero aquí están picando amigos Aquí están picando Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No se puede Pásame el gancho Pásame el gancho Ahí se acuerda la vela ¿Te acuerdas? No se acuerda Puesto una arriba. ¿No peleaba mucho esa onda? No, no peleó ni más. ¿Escuché que se prendieron? No, no. El que se acuerda estaba prendiendo, dijo. Ah, ok. Se cayó abajo el que prendió, pero se le soltó. Y creo que también escuche el llego. Vamos a sacar más. Ya está muy sucia. Aquí ya se prendió una, amigos. Se prendió una. Aquí con la... Con la morada. Y aquí está mi compita Lalo. Fighting. No, no, no. No, no, no. Dale. Te ayudo aquí. Ayudo, hermano. Ve, dale. Sube allá con tu equipo, hermano. Yo le voy a llegar aquí a mi compa. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Quédate bien. Cuando esté cerca, voy a sacar la vara de ahí y ya la voy a trabajar aquí en la orilla de la lancha. Tiene que estar cerca de muchas. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Abuelito, soy tu nieto. El cajón está bien ruedado ¿Ale, releva? Si, se soltó El cajón se movió esta onda ¿Qué hicieron? ¿Se soltó? Se nos feló ¿Se fue? No se desesperen Sí, se nos fue ¡Shit! Ya estamos tirando aquí para poder ahorita trolear y a ver si se pegan otras ahorita ¡Hola! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Muchachos! ¡Eso! 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 ¡Dale, papá! ¿Cómo te enseñé, bato? ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñé? ¡Tres! 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 ¡Eso! ¡Floromaric! ¡Eso, papá! ¡Eso, mijo! Dele ahí como la tierrita Eso, Teamwork, Teamwork A ver, eso, tío Eso, tío Eso, tío Cuando está aquí en puerto, a la banca, hay que dejarla de ahí porque ya vamos No, vente, hay que repartir la leyes A ver, al pasar este lado, tío Eso, tío Eso, tío Eso, tío Eso, papá, papá Peleala, peleala Peleala, papá A la rueda, estoy bien buena Estoy bien buena Motor, motor, motor Me viene vomitando esa onda Me viene A ver, me viene Para hacer que tomar falla para nadie Me viene vomitando esa onda Eso, Richard ¿Qué tal? Sí Tan chiquito Pero imagínate una Cuatro veces esa tamaña Amigos, aquí un reporte de media mañana Se nos atoró aquí Las dos líneas Pero Ya llevamos dos Dos tunas Aquí está el buen Adrián Adrián Haciendo los Los suyos Los suyos Los rigs Aquí Para que tenga buen este Buena pesca Dice aquí mi compa Que le pone un líder De cien libras Para que Aguante bien ahí Por si No por si Por las tunas Que vamos a agarrar ahorita De ciento cuarenta Ciento ochenta Libras Si con esta Nos estamos acá Estaba saliendo la matriz Estaba saliendo la matriz Dice mi tío Con la otra Está el fundillo Como guante al revés Como guante al revés Como guante al revés Pero vamos a darle aquí En Ricardo Lo veo como que Que le anda pegando acá Que onda Richard Como andas Has aguantado eh Andas aguantado Tuve que Tuve que sacar yo Las tunas Porque ustedes no lo pueden sacar Oigan este Embustera Tuvilo Ricardo Tuvilo No Luego le pedí el paro Para yo sacarlo Y bien Kiko Ajajaja Este es mi pelota Que dijo No Este es mi pelota Va tu payada Es mi equipo Es mi equipo Puchicaca Se lo fue señores Puchicaca Bueno Ese es el reporte de ahorita De la mañana amigos Aquí les voy a enseñar Ok Las que llevamos Algunos Veinte Treinta Libritos Pero ahorita Vamos por las demás ¿Cuál es el límite Por persona Adrien? Son dos por persona ¿Dos? Bueno Ricardo ya saco sus dos Jajajaja Ahorita Faltan las del Martín Las del Jajajaja Vamos a seguirle Jajajaja Hola Roñas Que perros Que perros Están saltando señores Ahí Vamos a pasar por arriba Ahorita un tronadero Ahí las dos cañas Se van a armar No No A las dos Escuchen Escuchen Como va a sonar ahí ahorita El tracatero Buen doblete Buen doblete Floro Matic Y aquí Lalo Échale Lalo 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 Ahí está Ahí está Ah la es para ese nido La es para que se despierte Yo me vengo cabecando Casi me quedé Pasado Si quieres que te releve me dice ¿Está bien fricking de allá? Dale acá, dale acá Hugo No, tú ahí, yo le ayudo a mí, tomarte si quieres A ver, dame, hay que parar Nada más no la vas a ver el freno Los deditos, despacito Espálame la GoPro ¿Ya está escondido? Nada más filazo Esa hay que esperar un poquito Así Lo voy a acelerar un poquito más A la roña, está bien pesada esta onda Es que es un cabuno de abajo Dale, ¿estás tranquilo, Ramón? Peleale, peleale Vamos a pelear Vamos a comer Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, un poquito Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡El capitán! ¡El capitán! ¡Estamos! ¡Ale, Floromalik! ¡Échale, Floromalik! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Se van a recargar la caña que no está en el coquinete! Sí, sí, no se quiebra ¡Eso es! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, Floromatic! ¡Bajalo, bajalo, bajalo! ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo! ¡Bajalo, bajalo! ¡Shou! ¡Para que se despierten porque andan viendo ruidos! ¡Yo también! ¡Vamos, Floromatic! ¡Ahí está, Floromatic! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Copro, captura! ¡Dos! Un freaking ¡Doblete! ¡Es todo! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Woo! ¡Estamos, chachos! ¡Ahí se mira el bowling! Yo he grabado ¡Este bato! ¡Este bato! ¡No más un clic y ya graba! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que me me loco! ¡Mira a la roña! ¡Mira! ¡Aquí se va a prender señores! ¡Aquí se va a prender! ¡Este bato! ¡Este bato! ¡Vamos allá! ¡Este bato! ¡Este bato! Arma, arma ¿Eso qué? ¿Qué es esta vuelta amarilla? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Murió un pinzón ¿Dónde le pegas, güey? ¡Ah, de acá te miras como ves! ¡Pongue, güey! ¡Qué perra, güey! ¡Qué perra, güey! Ya le vi un poquito también Ya estaba pensando que iba a ir para allá ¡Vamos atrás! ¡Crew no! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Des el cuarto le 2004! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! Si, no, no. Algo complicado para patrolar. Ya, vamos a dirigirle para allá. Ahí derecho, bro. Tira un material. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Adrian! ¡Eso, papá! ¡Eso, Richard! ¡Eso, Richard! ¡Woo! ¿Te molaba? ¡Sácalo por acá! ¡Eso es lo que pude ir a hacer aquí! ¡Es mejor que el... ¡Vamos! 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 Se acabó el día de hoy En la pesca Ahorita lo que se viene es Un buen ruido y un buen sashimi Para comer Y este Vamos a ir ahí al Lodge A cambiarnos A comer algo Y este Y a tomar unas fotos ahí con las capturas Amigo, este día se puso Súper, súper interesante Muy bueno, ahorita Este, les voy a mostrar Por ahí Fotos o videos de las capturas Que tuvimos hoy en el día ¿Qué es el novio? ah ah gato agarra no echale esta bueno o que? esto que es? una vez bueno o que? un buen recibimiento aqui de nuestro compañero Diego Fuentes con un buen sashimi se va a preparar aqui para todos los que vinimos a pescar varios equipos y aqui se esta preparando un sashimi de los cuales ya me lo he saboreado ahi cuando lo sube al instagram vamos a probarlo como les fue la pesca amigo Diego? excelente, 4 capturas algo bien, muy divertido la adrenalina muy bien ah 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 amigos pues así terminamos este día de pesca un día muy exitoso sacamos 6 capturas muy buenas ahí de arriba de 30 libras cada uno no son muy muy grandes como queríamos pero por lo menos hubo ahí buenas capturas un día exitoso de adrenalina y ahorita vamos para Tijuana para descansar, gracias a Diego Fuentes y su equipo por el servicio que brindan al contratar este loach, gracias por el sashimi, el tiradito ese que se aventaron algo bien, gracias, aquí se despide Floromatic, por allá atrás Ricardo dormido y arrancando y el Lalo también, estamos en contacto, si te gustó este video dale un like ahí, comenta o un bartero ahí con tus amigos, vamos a encontrar todo esto en día, bye. ¡Gracias!